jajaja Con los nervios de punta Me voy a dejar una jala del bebé No, no puedo ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No! ¡El corazón se te queda acabado! ¡All the way! ¡Ya! ¡Ya, bueno! ¡Esto sí fue bien raro! ¡Está hablando la Clara, la Clara, la Clara! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya lo mismo! ¡Ya se tiene que ver con la Anuela ahora mismo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, a ver, se sienta cool! ¿Se sienta cool? ¡Ay! ¡Ya estoy preparado! ¡Esto te ha certificado SIFLAN! ¡Jajajajaja! ¡SIFLAN me certificó en esta mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Así entrepado bien cabrón la pollina para atrás! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ya, yo estoy temblando! Estás esperando? No, no, ya sé que eres No, ay, suelta, suelta Riquídate al lado de la cámara Riquídate Riquídate Ay Ay Ok Sí, hola Did you guys have fun?